Yo, cabalero está en la casa, 2020 en cuarentena, aislado como todos, ciego como todos, ciego como todos. Ciegos porque no queremos ver ni lo que pasa, yo me quedo aquí así que quédate en casa, los humanos somos la amenaza por si no lo sabes, creamos lo que destruimos más tarde. Ciegos porque no queremos ver ni lo que pasa, yo me quedo aquí así que quédate en casa, los humanos somos la amenaza por si no lo sabes, creamos lo que destruimos. Fiebre, arde, son cuarenta y pico grados Daños leves depende de cómo estamos cerrados Todo está cerrado como nuestras mentes No hay comida, te la quitan de los dientes Se lucran los mismos, purga controlada Un negocio ajeno de la gente que lo paga Pues nada, lo fácil solo es lavarse las manos Lo hicieron los políticos todos estos años ¿Quién me saca de este bucle que me come? Hay algo en mi cabeza que me reconcome El dinero crea enfermos, también de eso no se olviden Esta rabia no la calma, mira ni el estil y fe No sé qué dicen los que piden cuando no lo dan Los sistemas sanitarios se saturan No estamos preparados para lo que va a pasar Pero hay miles todavía que lo dudan Una crisis económica va de la mano El autónomo con hambre tampoco no es sano Tras la cuesta siempre buscarás lo llano Todos somos iguales, solo somos humanos En cuarentena bebiendo las estrellas Ahogando penas, cabalero entre las páginas Rompiendo esquemas, mi teoremas, licor de herbas No salgo ni a la farmacia En cuarentena bebiendo las estrellas Ahogando penas, cabalero entre las páginas Rompiendo esquemas, mi teoremas, licor de herbas No salgo ni a la farmacia